El día de ayer Bancolombia nos confirmó que los pagos iniciarían el día lunes 24 de mayo, estos son para bancarizados. Prosperidad Social informó que el día 25 de mayo en adelante, o sea de manera escalonada, iniciaban los pagos para no bancarizados, que son los que van por Supergiros que van a cobrar un giro, que es el giro 14, más algunos que no han cobrado desde el giro 10, que lo tengan pendiente. Pero resulta y pasa que me he comprometido de consultar la fecha de pago por Movi y ya se las tengo, así que por favor compartamos la información. Aquellos hogares que cobran por la entidad financiera Movi, la próxima fecha de pago es a partir del 24 de mayo del 2021, empezarán a llegar pues estos giros de 160 mil pesos, esa actualización la hizo el día de hoy Movi 21 de mayo. Ahora, Neki nos informó que en el transcurso del día iniciarían los pagos, puede ser que sea así, debemos estar atentos porque recordemos que cuando se programa una fecha, supongamos sea lunes o sea martes, se inicia un día anterior que sea día hábil, así que por favor les pido a todos los hogares que van a cobrar por esta entidad Movi, que se bancarizaron en marzo porque hay muchos hogares que les llegó el mensaje de texto o que les apareció en la parte de arriba la palabra genial y venían por supergiros e hicieron el proceso de bancarización y DPS bancarizó a muchos hogares. Otro lo bancarizó por Neki, a otro lo bancarizó por ahorro a la mano, entonces yo les pido por favor que estemos atentos a las cuentas que ustedes hayan aperturado, sea Movi, a Neki o a la mano, porque probablemente cuando hizo el barrio Prosperidad Social lo bancarizó y hay hogares inclusive, me comentaba una seguidora, una suscriptora que está atenta, que no había podido cobrar por supergiros desde el giro 10 y le van a llegar 5 acumulados por Movi. ¿Por qué? Porque ella en marzo cuando se consultó le apareció la palabra genial, Movi envió el listado a Prosperidad Social de aquellos hogares que se bancarizaron y en esta oportunidad le van a llegar por la entidad Movi. Entonces, por favor, si usted no le llega por supergiros, le llegará por Movi si usted aperturó la cuenta. Entonces, es importante por favor que estén atentos porque hay hogares que tienen pendientes hasta 3, 4, 5 giros junto con el 14. Yo les pido por favor que se comuniquen a Prosperidad Social los que puedan hacerlo. Las líneas de atención se las dejo en la descripción del video y al finalizar el video les dejo una imagen con todas las líneas de atención. Yo les recomiendo que se comuniquen ¿para qué? Para que ustedes puedan validar por qué entidad les correspondió a usted. Hay muchísimos hogares que piensan que le va a llegar por supergiros y le llegará por Movi. Otros sí siguieron por supergiros. Eso es importante que ustedes lo tengan presente que al aperturarse una cuenta, pues Prosperidad Social cuando hace el barrido puede que haya detectado que usted aperturó esa cuenta y le empiece a pagar ahí. Sea el 14, sea el giro 15 porque recordemos que en la actualidad hasta el momento el giro 15 sería el último de este año. Entonces, recordándoles siempre que estoy para servirles, no olviden 24 de mayo, día lunes, pero no descartemos que inicien el día de hoy. Por favor, revisen sus cuentas, estén atentos y yo les estaré informando más adelante si inician de manera masiva estos pagos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. No olviden regalarme ese like y compartir la información.